Visito el Panteón El Carmen de Monterrey, descalza. Para mí es una parada casi obligada a venir al Panteón El Carmen aquí en Monterrey. Aquí se encuentra la historia de la historia. Algunos cuantos de los que yacen aquí forman parte de la historia de esta ciudad, de los primeros. Y bueno, rodar descalza es todo un arte, al parecer. Aunque te digan que tienes que pedalear de una manera, el pie encuentra su propia forma, su propia manera de hacerlo. Y estando aquí dentro del Panteón, sin tráfico, sin gente, sin coches, realmente se hace mucho más fácil. Además, la compañía hermosa de los árboles y de la paz que se siente en este hermoso lugar. Como visitar a este amigo descalzo. Estar aquí, rodeada de tanta paz. Aquí, donde el pie también se siente bien recibido. Visito entonces a aquellos que considero mis lugares favoritos, mis amigos, mi familia. Una familia que no es ni siquiera de saño, pero que cada que visito rinde los honores. Como esta, es la casa de los Ferrera. Un lugar hermoso. Con unos acabados de otra historia. Y una vista espectacular. Por supuesto, que al cerro de la silla. Desde aquí se aprecia todo. ¿Cuántos años tendrá esto? A veces me pongo a pensar en toda la historia detrás de la historia. Con toda esa paz, dejo el lugar. Y como es tan complicado manejar y grabar este solamente un fragmento de todo el trayecto. Así pues, me llevo paz y dejo paz en este hermoso lugar llamado Panteón del Carmen, en Monterrey.